¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Me alegro. Bueno, acá lo que vemos, esto más que ficción, es bastante realidad. Una cosa es el imaginario feliz de las películas, de lo que serían las fiestas, que vamos a decir que sí, claramente, hay familias que más o menos se organizan, que la pasan bien, pero también está el lado B de las fiestas. Claro. Y pasan otras cosas, como por ejemplo, como bien decían, el tema de la idealización. Tal cual. La idealización como la perfección van de la mano de la insatisfacción. Por ejemplo, las amas de casa, que se la pasan preparando y cocinando, y que todo tiene que estar perfecto, y muchísima comida, y este plato y el otro, ¿cómo llegan a fin de año o a las fiestas? Cansadísimas. Cansadísimas. La verdad. Una situación que podría ser placentera, de disfrute, termina siendo un tema de estrés. Totalmente. ¿Cierto? ¿Sabes qué? Nos gustaría, Dani, sumarla a Vero Lorca, que la tenemos aquí. Buenos días, Vero. Bienvenida. Muy buenos días. Hola, Vero. Yo lo único que tengo claro es lo que me voy a poner en las fiestas. ¿Ah, sí? Sí. Borracha me voy a poner. Es lo que corresponde. Vengo así con el... Lo que pasa es que Goro la dejó muy alta, la barra. Pero no, eso es un tema, pero yo iba a decir, ¿qué me pongo también es un tema? Ya te estresa un poco el que me pongo. Borracha, ¿qué mejor? Bien, perfecto. Ya ahí te olvidás. Ya ahí te olvidás. Ya ahí te olvidás. El que me pongo es un tema y el borracho de la fiesta es otro tema. Porque, por ejemplo, esto de las expectativas. La vamos a pasar bomba, va a estar el tío Carlos, la tía Rita, la abuela. Y el tío Carlos siempre termina borracho. ¿Por qué vos esperás que la próxima fiesta eso no suceda? Ah, muy bien. Prepárate. El tema es prepararnos. El tema es poder anticiparnos. No es que porque tenemos una nueva fiesta vamos a tener una nueva vida. No. Y van a pasar cosas que antes no pasaban. Y el tema es que por ahí no es el borracho divertido, sino que es el peleador. El que te empieza a decir cosas. Y ahí, ¿qué hacer? ¿No? ¿Cuál es la grieta? Es, ¿la pudrís ahí, te pones a discutir o fingís demencia? Al igual. Bueno, a ver, yo en esto tengo una posición bastante definida, te diría. Yo creo que vienen las fiestas. Pelearse en las fiestas es un plomo. Un plomo. Pero la realidad es que, como dice Vero, sucede. Sucede. Muchas veces. Uno va cargado. Mucha gente va cargada a pelear. La famosa pelea. Pero creo que esto de poder fingir demencia o algún tipo de tachorro. Es una buena opción. Yo, por ejemplo, tenía, bueno, mi familia, que en paz descanse mi abuela, cuando había algún problema familiar, se atragantaba. Un atragante que separaba toda la situación. Lo hacía a propósito. Lo hacía a propósito. De cualquier discusión. Entonces, ¿en qué estaba? No sé, ya estaba. No sé, casi se muere la abuela. Entonces, digo, hay diferentes alternativas. Qué divina, qué piola. Era una genia. Era una genia. Y claro, todo el mundo iba a ayudarla y se cortaba la mala onda. Los tips para fingir demencia de la licenciada y su familia. ¿Cómo se llamaba la abuela? Luisa, mi abuela Luisa. La abuela Luisa se hace. Otra que se me ocurre, que también se puede fingir, es un desmayo súbito. Se están peleando todos. Y de repente uno cae al piso. Te baja la presión. Te tiraste al piso y ¿quién se va a seguir peleando? Para mí hay que levantarse y decir, falta más hielo, ¿no? Voy a buscar más hielo. Y listo. Y te vas. 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 Bomba de humo. Sí. En el camino te vas y tirás como, bueno, pero... Y le tirás una por abajo. Como la dejás picando, pero te fuiste, ¿no? Porque tampoco te la vas a guardar con... Alechás un poquito de nafta. Un poquito de... Un poquitito. Y salís. Pero aparte... Salís de cuadro. Sucede que muchas veces no te negas a ver algún integrante de la familia política, por decir algo, ¿no? Puede pasar eso, ¿no? A ver, pasa. Y en esos casos... No quiero, ¿qué hago? A ver, yo creo que hay un punto que tiene que ver con la negociación. Y es que por amor muchas veces cedemos. Porque la verdad es que cuando vos estás en pareja, la verdad es que también, de alguna manera, estás casada con el combo. Claro. O no podés elegir los padres o los hermanos, digamos, tus cuñados. Con lo cual, digamos, si la situación es sostenible, me parece que también poder negociar, este año me toca a mí, este año con tu familia, me parece piola porque eso también es un acto de amor. Exacto. Ahora, cuando la situación es muy insostenible, es insoportable, la salud tiene que ver con la posibilidad de decir no. Tal cual. Que esa es otra. Exacto. Y también hay un tema que es importante. La Navidad siempre, al menos, fue más, en mi caso, fue más familiar. Y Año Nuevo fue más de amigos. Eso siempre... Entonces parecía que era más divertido lo de los amigos. Pero hasta que empezamos, digo, está bueno también encontrar la diversión. Porque Navidad en realidad es una fiesta religiosa, si te pones a pensar, ¿no? Claro, claro que sí. Que sea, que tenga esa profundidad. Pero es un momento donde te obligan a festejar. Y para mí lo bueno ahí es llevar el tupper. Muy bien. Porque entonces vos ahí negociás y decís, bueno, ok, listo, yo aguanto que el tío se ponga borracho y diga esto, pero me voy llevando el Vittel Toledo, el puñadito, y con esto... Y preparás la viandita para el otro día. Mientras siguen discutiendo ustedes, yo voy a ir preparando esto. Y morfás toda la semana, ¿no? ¿Qué tenés? Claro. Y estaba pensando, hay otra grieta que también muchas veces veo, de la Navidad, que tiene que ver con la música. Los que les gusta un tipo de música y los otros otra. Uno quiere cumbia y el otro quiere rock and roll, por ejemplo. Exactamente. Ahí hay que dialogar y turnar. Hay que dialogar. Yo creo que las fiestas es un momento para apelar a la flexibilidad. Por ahí Vero tiene alguna otra. A la inteligencia emocional. No, no, ahí decís, bueno, vamos viendo, hacemos pogo de este lado, de este lado tiramos unos pasos. El problema es cuando nadie quiere poner música y empiezan como, no, callar. O la música del vecino, viste, que siempre es más. Si sabe, está poniendo cumbia y entonces empezás a apelar con el vecino. Subí un poquito más, dale un poquito más y la grieta es con el lado. Los vecinos del fondo de la casa de mi madre tienen un parlante que todo el año nos tuvieron arriba a pura fiesta. Entonces quiso la familia este año una vaquita. Compramos un parlante que vamos a estrenar el próximo 24 a la noche. O sea, ya estás revelando y lo dijiste así con cierta sorna. Pero fíjate. Imagino el parlante de Back to the Future, ¿no? Claro, pero fíjate qué interesante. Lo sacamos con el ahora 12. Van a querer comer y les va a temblar el platito en la mesa, viste. Claro. Eso es decir que no hay que hacerlo. No sé, porque ahí planificaron, en vez de estar con la cara larga y enojados por la música del vecino, hicieron una vaquita. O sea, pudieron anticiparse, porque la idea es esta ante estos ideales que uno tiene, anticiparse ante el malestar. Lo que sabés que va a pasar y lo que sabés que no va a pasar. O sea, las cosas no van a cambiar. Es lo mismo que el primero del 2022 va a estar... ¿Qué cambia del primero al 31? Nada. Nada. Entonces, es lo que uno piensa, lo que uno construye, lo que uno quiere hacer. Y lo que yo creo es que, bueno, lo más importante... Es llegar tarde e irse temprano. Esa es otra. Es un negocio. Te llegás tarde y decís, hoy ya estamos comiendo. Bueno, vení que viene el brindis. Chau. Gracias, que la pasen bien. Me tengo que ir. Chau. No te dan tiempo para pelear. Y eso en los regalitos también. Pienso en los regalitos, que hay mucha ilusión de los chicos, ¿no? Eso también, eso cambia para bien la onda. Eso cambia para bien la onda. También, bueno, ahí parezco el Grinch de la vida, pero el tema de los regalos y la economía es algo que también les preocupa mucho. Bueno. Entonces, digo, poder hacerlo del amigo invisible me parece buenísimo. Esa es muy buena, porque económicamente resulta. Eso también, claro. Somos en casa, porque en vez de comprar, no sé, somos 10, en vez de comprar 10 regalos, compras uno. Muy buenísimo. Está buenísimo. Un regalo lindo recibís en vez de varios. Y ya sabes a quién le vas a regalar, entonces lo que sí se pide es que no seas ratón y que le regales. Claro, no un jabón. Claro, un solo regalo. Que no te toque el Papá Noel de Goro, ¿no? Claro. Te toca a Goro como amigo invisible. Una botella pintada, te trae un cenicero que hizo en la primaria. Una artesanía. Una artesanía con las pilas robadas del hotel. Y la polla pava que se hacía en primaria con los broches. No, no. Y los broches que ya no funcionan, porque no te va a dejar uno funcionando. No, no. Están desarmados. Bueno, pero lo concreto es que hay grieta, hay pelea, hay discusión, pero hay que tratar de pasar lo mejor posible. No hablemos de política. Ya que hablamos de grieta, no política. No política, chicos, no es, no son cenas para hablar de política. Ni de política. Ni religión. Ni religión, ni de fútbol. Eso decía mi abuelo, ¿no? Es así. Porque están presentes. Es verdad, está muy bien. Me parece bueno, Dani. No, nada, que pasemos la mejor de fiesta. Y a las 12 de la noche, a la hora del brindis, y estás en esa reunión en donde justamente hay alguien con la que no te llevas muy bien, qué sé yo, se caretea, se brinda igual. Yo creo que un saludo no se le da nada. Se finge de mentira. Salud, salud. Yo creo que un saludo no se le niega a nadie. No vas a caretear y quedarte hablando, pero una felicidad es un feliz navidad, me parece que también tiene que ver con mantener cierta estructura que está buena. Y al vecino que nos pone la música todo trapo, le tocamos el timbre y le vamos a brindar. Te voy a hacer una pregunta. ¿Nunca le tocaron el timbre y dijeron, chino, ¿podés bajar un poco la música? No. ¿Y por qué? Porque nunca tengo la música tan al palo. Pero del vecino que molestó. A nosotros ir a tocarle, no, nunca le tocábamos. Yo lo hubiera hecho. ¿Sí? Yo creo que también se lo está diciendo por tele. Bueno, queremos hablar con la gente que vive al lado de lo de Mariela. No, pero ¿sabés por qué lo estoy diciendo? La calle que da la otra. Ya saben que se van a entender. Pero te voy a decir por qué lo estoy diciendo en la tele, porque tiene que ver con las fiestas y tiene que ver con los vínculos. Cuando a vos te molesta algo del otro, antes de enojarte, decíselo. Que por lo menos la primera opción sea la palabra. Avisale. Avisale. Che, mira, a mí me gustaría tal cosa con los vecinos, con los familiares, con ese que te trae ese pan dulce horrible, que te da bronca. No lo hagas. ¿No querés traer otra cosa? Claro. En vez de quedarte. Creo que esta cosa de la rumiación. Muy buena. Porque tal vez no hablamos más después de tu vecino, porque dijo, che, no sabía que le molestaba. Me encanta, Dani, excelente. Excelente, Dani, buen punto. Gracias también, Ebero Lorca, por tu humorada en esto, que es importante, el sentido del humor. Sí. Y fingir demencia es la respuesta a todos. Una remera que diga fingir demencia. Ahí le hizo. Esa es buenísima. Dicho esto, también tengan cuidado con el tema de los bobos artificiales, hay que decirlo. Me parece que está bueno hacer luces, sí, pero no sonidos. No a la pirotecnia. No, no, no. Tecnia ruidos.